Michael me dice, Michael me dice, bro, hubo una temporada que Ivan Jackson promedió 60 puntos por juego. ¿Eso es verdad, cabrón? Cuando yo fui para allá, cuando yo fui para Estados Unidos, yo creo que fue, yo me fui para allá el séptimo. Ajá. Y sí, no promedí el 60, pero estaba metiendo bastante bola a el séptimo grado. Ya, ya, no 60, 50. Ya, 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 qué duro que estaba hablando con Michael me sorprendía. Me están enseñando, espérate, Yivan. Yivan da un break que producción me consiguió una foto del canasto de séptimo grado, mirá algo ahí. Tú no lo estás viendo, pero es un canasto con un aro bien grande. Yo creo que así, a lo mejor así el velaro, cabrón, porque metí el de 45 puntos a los Bélgica, cabrón. Lo, cabrón. Y jugaste todo el juego, Yivan, ese juego, ese juego de los 45 puntos en Bélgica, jugaste todo el juego. ¿Cómo te sentías? Nada, yo jugué, yo jugué 20, 25 minutos nada más. 25 minutos nada más. 25 minutos nada más.